¿Quién es el jefe? es una iniciativa colectiva y social que nos va a permitir a todos nosotros consumidores tú, yo, muchos españoles tener poder de decisión tener voz y voto para decidir de los productos que queremos consumir y cuánto estamos dispuestos a pagar por ello justamente después de un año y medio de esta aventura humana colectiva que hemos todos votado los productos que queríamos consumir por ahora está la leche y los huevos hay una cadena de distribución en España que se llama Carrefour, que nos abrió el canal y que nos dijo, venga yo, a nosotros, nos gusta la iniciativa os abrimos el canal y ahora mismo, desde hace tres meses estamos, pero yo animo a la gente a pedir su producto, nuestro producto el producto que hemos votado entre todos a mí no me gusta decir, es la solución yo creo que equidad, más equidad, más equidad yo cuando voy a hacer mis compras, a veces voy a mi pueblo y voy a comprar los huevos, la leche a los ganaderos que yo conozco son amigos, pero yo vivo en Madrid y al final, cuando tú ves este pack de leche ¿qué lees aquí? esta leche remunera al ganadero a un precio justo eso dice mucho y tú dices, ¿eso es marketing, es publicidad? no, es algo que nosotros consumidores en España hemos decidido hemos dicho, ¿cuál es la mejor forma de saber lo que consumimos? bueno, pues quizás yo te hago la misma pregunta es saber el origen del producto el proceso de fabricación quién está detrás de este producto poner cara y ojos a los que nos alimentan esta transparencia este diálogo que habíamos perdido entre consumidor y productor pues aquí lo tienes no es la solución pero aquí en este pack de leche que es la semi tú ves el precio está puesto en el pack la primera vez que veo el precio dentro de un pack ¿eso qué significa? que intenta pues evitar las ventas a pérdidas o las ventas reclamo porque de estos 0,90 céntimos hay 39 céntimos que va al ganadero y además más que transparencia podemos todos ver y comprobar in situ los criterios que hemos votado entre todos ir a la granja de Pedro de Manuel yo animo a la gente a hacerlo ¿sabes lo que hice hace poco cuando hablé con ganaderos por ejemplo cuando hicimos la encuesta de la leche hablé con muchos no yo mucha gente que está implicada en esta iniciativa todos somos consumidores y hemos preguntado oye pero ¿cuánto te hace falta en un litro de leche tú como ganadero para vivir dignamente de tu trabajo? ¿sabes cuál ha sido la respuesta? 4, 5 céntimos ¿y cuántos litros de leche consume un español al año? 70 litros 7 por 5 3 euros 50 ¿no? adicional a mi consumo anual de leche para que tú ganadero puedas vivir dignamente de tu trabajo que te puedas levantar por la mañana con la sonrisa que sabes que incluso con estos céntimos más puedas invertir ¿no? en la mejora de tu actividad y yo en cambio como consumidora yo tengo un producto de calidad y además al elegir los criterios hablando contigo pues yo sé lo que hay detrás a mí cuando me dicen que X o X tiene la razón o el poder de decisión yo siempre digo ¿cuántas cadenas de disrupción hay en España? 4 o 5 ¿no? ¿cuántas empresas de la industria hay? quizás en el sector lácteo a lo mejor 6 o 7 ¿cuántos millones de españoles somos? 47 millones ¿no? bueno ¿por qué no nos atrevemos a pensar? ¿no? a lo mejor es algo utopista no sé cómo se dice en español ¿por qué no nos atrevemos a pensar que podemos estar desde el inicio del proceso de creación de un producto y sentarnos en una mesa ¿no? una colaboración tripartita entre productor distribución consumidor ¿no? pero también basada en necesidades expresadas por todos nosotros es algo que es fácil no es un camino de rosas yo te diría que a nivel de gran escala si podemos todos decidirle los productos que queremos consumir elegimos los criterios una cadena de repente abre su canal todos juntos yo prefiero un mundo así un modelo un poco más constructivo ¿no? estoy harta ¿no? de esta guerra perpetua es fácil ¿no? yo sé que mucha gente están diciendo bueno pero hay uno aquí y otro aquí ¿vamos a hacerlo al revés? yo no me quiero poner al mismo nivel ¿por qué? ¿hay uno que asfixia a uno y vamos a hacerlo al revés? ¿ponernos al mismo nivel? no ¿por qué no intentamos cambiar de modo de funcionamiento? no es fácil pero yo creo que en Francia surgió esta iniciativa hace tres años me llamó mucho la atención porque yo soy francesa pero yo vivo aquí desde hace 25 años y yo dije pues este movimiento me encanta ¿por qué no lo hacemos? y te diría incluso que ahora mismo en Alemania en Italia en Bélgica en Marruecos en Inglaterra hay mucha gente que está tomando las riendas de su consumo que quiere otro mundo y yo siempre digo cojo el ejemplo de mis hijos mi hijo me dijo el otro día mamá ¿quién es el jefe? es horrible este nombre y este pack y tal y mi hija de 18 años dijo bueno pues llego ¿esto qué más da? lo que importa es lo que hay detrás y al final dices bueno el jefe de lo que comemos ¿quiénes? somos todos yo no he decidido por la leche hemos hecho una encuesta y hemos preguntado entre todos oye si podemos intentar hacer que esta iniciativa simplemente entre todos intentamos organizarnos hicimos una encuesta primero ¿qué productos nos gustaría crear en España? tú sabes que en Francia a lo mejor la gente ha botado mantequilla pero bueno aquí no tendría lugar la gente en España hemos dicho bueno nos gustaría crear la leche los huevos el aceite de oliva yo animo a mucha gente hoy tenemos una encuesta del aceite de oliva que no está cerrada por cierto que estamos a 150 votos por llegar a los 2000 animo a la gente a votar por el tipo de aceite de oliva que queremos consumir ¿no? y yo creo que al final se trata de esto la participación es clave bueno yo creo que poco a poco bueno es un concepto una cosa que que hay mucha gente cuando contamos esta iniciativa a la gente le encanta ahora necesitamos unión ¿no? la unión hace la fuerza y al final es es dar a conocer este tipo de bueno alternativa no quiere decir que vamos a evitar los mercadillos locales y tal yo repito yo a mí me encanta el mercadillo de proximidad local etcétera pero para llegar a apoyar un máximo de productores por ejemplo en el tema de la leche hay que ir a gran escala todavía no sé tú pero al final cuando vamos de comprar todavía vamos a grandes cadenas o no pero bueno dicho esto podemos apoyar a un montón de productores ahora mismo en la leche hay 17 familias implicadas en la producción de la leche pero nos gustaría involucrar a más ganaderos porque tú cuando dices un ganador en España que esta leche remunera su producción de leche a 39 centimos el litro pregúntate tú como consumidora o como consumidor si es algo real ahora mismo en España y te bueno te reto para que hables con ganaderos a tu alrededor en Galicia en Castilla y León en Andalucía en todas partes ahora mismo podemos entrar es totalmente libre estamos incluso aprovecho el momento para decir que estamos creando la asociación quien es el jefe que bueno está en trámite de aprobación pero ahora mismo hay una web bueno no es la mejor web del mundo somos lo que somos no tenemos prefieremos invertir o no invertir o sea apoyar por ejemplo a los ganaderos o los productores en este país que invertir en publicidad en marketing no al final entramos en la web la marca de los consumidores punto es y ahora mismo hay un cuestionario del aceite de oliva al final España es el primer productor mundial de aceite de oliva y como podemos permitir que la gente se vaya del campo porque no pueden vivir de bueno pues de su trabajo últimamente yo creo que tenemos que poner en valor este oro líquido que tenemos y ahora mismo la gente puede votar con criterios muy sencillos es verdad que yo a veces digo no soy ingeniera agrónoma o no soy a lo mejor experta pero es un cuestionario con sentido común o sea qué quieres qué tipo de aceite de oliva quieres virgen virgen extra pero yo no sé la diferencia en el cuestionario hay facts hechos que tú despliegas una respuesta no es para influenciar decir eso es mejor o es peor tú como consumidor haces el cuestionario y clicas te informas y validas aquí es algo que es totalmente nuevo o sea nadie nadie en este país a mí me había preguntado como consumidora qué tipo de producto quiero sí, sí no este es bueno para ti vale pero quién eres tú para decirme que es bueno puedo decidir puedo elegir eso es la parte innovadora que sea Gracias por ver el video.